Sueño con el mar Y a veces me despierto Y siento el sabor de su agua salada en mi boca Y mis brazos me duelen De haber querido aprender a volar para poder ser gaviota Mis pies van dejando las huellas en su arena muy blanca Y mis ojos miran el ir y venir de las olas Formando abanicos de espuma Y escucho una voz que me llama Ven, ven, ven Déjate caer aquí en mi fondo Que yo te daré la eternidad soñada Siento una fuerza muy grande Que me lanza al vacío Y me convierte en roca Y oigo voces que las repite el eco Y me dicen Ahora Ahora Sigue soñando Y descansa Siento un placer infinito Cuando me ves al agua Unas veces sus besos tan locos Me asustan Otras Son tan suaves Que dejan mi alma De pasión consumada No, no, no No quiero despertar Pero oigo la llamada De este mundo absurdo En el que vivo Que me llama Y mis sueños se derrumban Y me quedo solo de nuevo Sin el mar Sin sus olas Y mis manos se sienten Vacías y cansadas Solo pido solo Que el día que yo muera Si alguien me sigue queriendo Que lance mis cenizas al mar Y no derrame por mí Ni una lágrima Que rece Que rece y repita en silencio Al fin Al fin consiguió lo que soñaba Y yo Desde ese profundo fondo Gritaré muy fuerte Gracias 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 Adiós Gracias